Te afiliás al partido y vas a tener muchas ventajas, como por ejemplo, cada vez que vos compras, después me traes tu documento y yo te afilio. El legislador Claudio Viña rechaza la creación de mercaditos sociales, solo con fines electorales. Bueno, aparentemente si te afiliás a un partido político, que obviamente te genera un condicionamiento electoral posterior, te van a vender algunos productos a un precio cuidado. Una cosa realmente lamentable porque encima estamos hablando de que es una actividad comercial, así que habría que ver no solamente desde lo electoral, si esto no es un delito, sino desde lo comercial, si este establecimiento está habilitado por la municipalidad, si tiene controles de bromatología porque se venden alimentos, si está encripto en la AFIP y si está encripto en renta de la provincia. Es decir que hay varias facetas o varias áreas de este pseudo comercio electoral para controlar a través del Estado y a través de la justicia. La verdad que lamentamos que se siga degradando el sistema democrático, el sistema institucional y electoral de Tucumán, que siempre es noticia para mal. O sea, somos noticias de medios nacionales ahora porque un candidato ahora ofrece una especie de Club La Gaceta, nada más que con la diferencia que en vez de comprar el diario hay que afiliarse a un partido. Entonces ahí te venden productos a bajo precio. Y eso realmente denigra, se está aprovechando la necesidad de la gente en esta época tan difícil y utilizar el hambre o la necesidad para conseguir un voto no deja de ser lamentable. Así que bueno, repudiamos esto.